Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa de el Gran Premio de Japón 2014 Fórmula 1. Bueno, como ustedes sabrán, este Gran Premio de Japón se disputará este fin de semana y será en el legendario circuito de Suzuka. Ahora, recordemos que en años anteriores se había corrido en Fuji, entre el año 2007 y 2008 se corrió en Fuji y después en 2009 volvió a Suzuka la Fórmula 1. Además, recordemos que este circuito tiene en su costado un parque de diversiones. Como ustedes saben, hay un parque de diversiones muy cerca del circuito de Suzuka, que para los fanáticos de la Fórmula 1 se los recomiendo que viajen para allá a conocer tanto el circuito como el mismísimo parque de diversiones. Además, por otra parte, aquí en este Gran Premio Suzuka se han definido muchos títulos mundiales de la Fórmula 1, se han definido en Suzuka, como por ejemplo, se han definido así duelos como los de, por ejemplo, los de Ayrton Senna con Alain Prost o de Schumacher con Hakkinen. Muchos duelos se han definido en, muchos títulos se han definido en este circuito Suzuka, que es un circuito muy legendario. Bueno, y otra parte, tal cual les dije, este Gran Premio se disputará este domingo 5 de octubre, y espero que sea una emocionante carrera. Bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir, soy TFCoyoteF1, nos vemos, que estén bien, cambio y fuera, chao.